El derecho de vivir sin miedo en nuestro país En conciencia y unidad con toda la humanidad Ningún cañón borrará el surco de la hermandad El derecho de vivir en paz Con respeto y libertad Un nuevo pacto social Dignidad y educación Que no haya desigualdad La lucha es una explosión Que funde todo el clamor El derecho de vivir en paz Con respeto y libertad Un nuevo pacto social Que no haya desigualdad Los estudiantes no lo dejarán dormir si usted no los deja soñar Vamos, 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 este es el cambio Viva Chile Mierda Es la paz nuestra canción Es fuego de puro amor Es palomo, palomar Olivo del olivar Es el canto universal Cadena clara triunfar El derecho de vivir en paz La 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 El derecho de vivir en paz El derecho de vivir en paz